Los dos aman a la misma mujer, así que a partir de mañana, se avecina la peor tormenta, porque mientras la víbora comienza a destilar veneno, no lo hizo, y el que te dijo eso, te mintió, tras veneno, esta es tu oportunidad de hundirla, la insípida le sigue el juego, lo que pasó entre tu hermano y Gabriela, la patrón